¿Cuál es la real situación de las cooperativas de ahorro y crédito que existen en el país? 1.600 representantes de estas y otras organizaciones que corresponden a la economía popular y solidaria recibirán capacitación del Estado. La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en esta tarde la doctora Margarita Hernández, ella es superintendente de Economía Popular y Solidaria. Doctora, qué gusto tenerla, ¿cómo está? Buenas tardes, muchísimas gracias. Doctora, para ponerle al día a la ciudadanía, a nuestros oyentes, es importante decir qué implica la economía popular y solidaria. Entiendo yo que la conforman organizaciones financieras y no financieras. Entre ellas, 569 cooperativas de ahorro y crédito, 4 mutualistas, 1 caja central, 12.209 asociaciones y 2.672 cooperativas y 52 organizaciones comunitarias. Así es, ¿no es cierto? Efectivamente, así es. Se va a hacer un trabajo con todo este conglomorado de instituciones. ¿Sobre qué sentido? Efectivamente, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria controla a todas las organizaciones que integran el sector. Una primera gran diferencia para entender lo que el sector significa es que estas organizaciones son de personas y no de capitales. Es decir, que quienes se asocian bajo los principios del cooperativismo, lo que hacen es juntarse bajo un objetivo común y aportar su trabajo o su ahorro. No hacer un aporte en una empresa de capital. Esta primera gran diferencia ya nos marca la lógica de lo que es el sector y lo que hace por sus socios a través de las organizaciones. Y como usted bien señalaba, tenemos el sector financiero integrado por las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Y el sector real que no realiza actividad financiera y en el que tenemos cooperativas o asociaciones que tienen en su objeto una actividad que puede ser un producto o un servicio. Bueno, ahí se diferencian entonces las cooperativas, por ejemplo, de las de ahorro y crédito de la banca. Correcto. Así es. Ok. Ahora se va a hacer la octava jornada de supervisión de la economía popular y solidaria, en donde se va a incluir a todas estas organizaciones. ¿Qué implica eso? Lo que hace la superintendencia dentro de su plan de capacitación es generar un espacio en el que una vez al año podemos poner al alcance de las organizaciones temas que son de actualidad y que sirven para que las organizaciones visualicen ciertas oportunidades que podrían mejorar la gestión de las organizaciones y el modo en el que ellas cumplen con el objeto para el cual se han asociado. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Para la superintendencia esta particularidad de unir las organizaciones del ahorro y el crédito con las que tienen otro tipo de actividades, lo que podemos es interrelacionar la oferta con la demanda y a través de los créditos potenciar procesos productivos, como es el caso del microcrédito, por ejemplo. Pero ese crédito al que accede la persona de la economía popular y solidaria u otro sujeto de crédito que puede ser el cliente de un banco privado tiene que estar acompañado del conocimiento suficiente para que ese acceso al sistema financiero sea beneficioso. Podemos evitar problemas como el sobreendeudamiento, por ejemplo, y de lo que se trata es de que esta herramienta que da el sistema financiero sea efectiva y eso se logra a través de educación financiera. Ahora, me parece excelente, estamos hablando de esta parte que es como el desarrollo productivo de estas instituciones que conforman la economía popular y solidaria. ¿Qué pasa con el control? El control lo hace la superintendencia con una metodología que ha desarrollado que tiene básicamente una estructura alrededor del análisis del riesgo de las organizaciones. Por supuesto, las características de las organizaciones del sector financiero popular y solidario es muy distinta de las del sector no financiero. Por lo tanto, las estrategias de supervisión y la gestión de la supervisión propiamente dicha es distinta en los dos sectores. Como yo le decía, en el sector financiero tenemos una metodología de supervisión basada en riesgos que se apalanca en la información que recolectamos, tanto de manera in situ, visitando a las organizaciones, como de manera extra situ a través de la información que las organizaciones nos entregan por diferentes estructuras. Esta información se analiza, se contrasta y de eso se sacan resultados que nos permiten tener o entender el nivel de riesgo de la organización y tomar acciones en el ámbito de nuestra competencia. En el lado no financiero, las particularidades de las organizaciones son diversas y por lo tanto la metodología de supervisión tiene que también adaptarse a esas particularidades. Es radicalmente distinto lo que uno puede hacer como supervisor en una cooperativa de vivienda, por ejemplo, que lo que se debe hacer en una cooperativa de transporte o en una cooperativa de producción, incluso las que dan servicios como el de limpieza, por ejemplo. Entonces, esta diversidad hace que nosotros también tengamos, desde el punto de vista del supervisor, que adaptarnos. Otra diferencia básica que hay entre los dos sectores de la economía popular y solidaria en cuanto a la supervisión y el control es el tema regulatorio. Las actividades del sector financiero están reguladas de manera transversal y ahí entra todo el sector financiero, público, privado y popular y solidario. Por el otro lado, nosotros tenemos organizaciones que tienen un objeto que normalmente para cumplirse se vincula con otra institución que no es la superintendencia, como por ejemplo las cooperativas de transporte en taxi o de transporte en camionetas que tienen que ver con las instancias nacionales y municipales relacionadas con la actividad del tránsito. Entonces, nosotros tenemos que convivir en esta lógica en la que existen otros actores que tienen que ver incluso con la autorización que permite a las organizaciones cumplir con su objeto y por otro lado, la obligación que nos da nosotros la ley respecto de los temas sociales de las organizaciones en los que verificamos que se cumplan aquellos derechos que tienen los socios respecto de la organización. Interesante conocer cómo funciona todo este segmento de la economía, porque es importante porque yo siento que hay una percepción en la comunidad y en la sociedad, sobre todo en el ámbito de las cooperativas de ahorro y crédito, que hay un riesgo o que aparentemente hay una falta de control por la cantidad de casos que escuchamos normalmente en la prensa, sobre todo cuando estas entidades quiebran y no le devuelven la plata o simplemente no estaban legalmente establecidas y se fugan. Y ya pasó, como tenemos el caso del cierre de la cooperativa de ahorro y crédito Copera, que fue intervenida justamente ya y que dicen que se detectó 31 millones de dólares en lavado. Cosas de ese tipo que realmente a la ciudadanía le afecta y que no solo el tema de que los socios que están en esta cooperativa se vean afectados, sino que también el tema de que se hace noticia por la afectación genera una cierta inestabilidad en ese sector que es tan productivo. Así es. Y ahí el papel de la superintendencia, puedo yo afirmar categóricamente, ha sido decisivo en cuanto a cambiar la visión que tienen las personas del sector financiero popular y solidario. Y no solo es la gestión del supervisor, es la gestión de las propias organizaciones. Nosotros tenemos organizaciones que controlamos en el sistema financiero que no solo son robustas, sino que tienen un crecimiento estable, sostenido, y que pueden mantenerse en el tiempo con el cumplimiento adecuado de la normativa legal vigente. Pero para poder entender lo que ha pasado en el sector cooperativo de ahorro y crédito, tenemos que regresar un poco los ojos a aquella época en la que no había superintendencia de economía popular y solidaria, porque efectivamente eso sucedió en este país. Existía una posibilidad legal de crear intermediarios financieros que no tenían regulación y control, que se creaban en una instancia de fomento que estaba a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Dirección Nacional de Cooperativas. Y entonces, por fomentar el cooperativismo, esta instancia lo que hacía es crear organizaciones, pero no tenía la capacidad de controlarlas y no era un ente supervisor. En el 94 se emite en el Ecuador la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y aplicando lógicas internacionales de control y supervisión y viendo el tamaño y el riesgo que representaban ciertas características de organizaciones que estaban en la Dirección Nacional de Cooperativas, se dispone en el artículo 2 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero que las cooperativas de ahorro y crédito que están en la Dirección Nacional de Cooperativas y reciben depósitos del público, es decir, captan de terceros que no son sus socios, pasen a ser controladas por la superintendencia de bancos. Pero en realidad era por esta condición, por el riesgo que significaban en función de que no existía un supervisor propio para estos intermediarios financieros. Bajo esta figura pasan algunas organizaciones a control de la superintendencia de bancos y otras quedan en la Dirección Nacional de Cooperativas. Transcurre el tiempo y en el 2011 se promulga la Ley General, la Ley Orgánica, perdón, de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Y ahí se crea la institución que controla. Se crea la superintendencia, se dispone que de manera obligatoria todas pasen a tener control y supervisión, y entonces, por supuesto, hay un shock que era inevitable, que es, todas estas que no tuvieron supervisión y controlantes y que no tuvieron regulación específica para intermediarios financieros, pasan a ser controlados en un entorno en el que además esas fallas que pudieron haber tenido en su gestión estaban ya tipificadas como causal de liquidación. Entonces, por supuesto, la supervisión derivó en la evidencia de muchas causales de liquidación que llevaron a tener que necesariamente, por la vía forzosa, liquidar estas organizaciones. El efecto de esto lo hemos visto y es lo que todos conocemos, es aquello que usted refirió hace un momento. Esta idea que se tuvo hasta hace algún tiempo de que las cooperativas de ahorro y crédito son riesgosas. Sin embargo, nosotros podemos ver en los indicadores del sector que gracias a la existencia de un supervisor especializado que ha consolidado las lógicas del sector, ahora tenemos no solo un fortalecimiento, sino un crecimiento. Y eso es muy importante porque aunque ha disminuido el número de organizaciones con las que se cuenta en el sector financiero, popular y solidario, los indicadores de estas organizaciones han crecido de manera importante. Desde el 2012 hasta la fecha, el total de activos de las organizaciones que controla la superintendencia en el sector financiero ha crecido en un 130%, y en este momento tenemos 14 mil millones de dólares en activos en el sector. El total de socios ha subido en un 41%, tenemos ahorita 6 millones 900 mil socios. Los depósitos han subido en el 150% y en este momento el saldo de depósitos es 10 mil 908 millones. Y la cartera de crédito asciende actualmente a 10 mil 500 millones de dólares, eso es un aumento desde el 2012 del 117%. Es decir, la supervisión y el control especializada desde el organismo propio de las organizaciones tiene un efecto positivo al robustecer a las cooperativas de ahorro y crédito y a las mutualistas. Ahora, el ejercicio de este proceso y lo que significaron estos mecanismos de fortalecimiento y en muchos casos de depuración del sector, por supuesto nos quedan a todos en la memoria, pero está en las organizaciones el seguir trabajando para demostrar que son eficientes, estables y que cumplen no solo con lo que la ley les exige, sino además con los principios del cooperativismo que las distinguen de otros intermediarios. Ahora, con ese crecimiento vertiginoso de todas estas cooperativas de ahorro y crédito, también se ha generado problemas en el ámbito de que aparecen algunas que no tienen los establecimientos legales para poder funcionar y que funcionen y captan dinero de clientes, ¿no? Como la cooperativa Futuro Cooperando para el Futuro, así se llama, donde decenas de afectados pues hasta el día de hoy siguen reclamando su dinero y no solo eso, sino que lo más triste es que la mayoría de ellos eran personas de la tercera edad y al parecer esta cooperativa ni siquiera estaba registrada. Así es, efectivamente una de las cosas más complejas para el organismo de control es tenerle que lidiar con estos problemas en los cuales hay una afectación social a aquellas personas más vulnerables. Y es que lastimosamente el acceso a cierta información que debería ser básica para tomar una decisión como la decisión de ahorrar no es parte del análisis que se hace. ¿En qué deberíamos tomar en cuenta los ciudadanos para cuando queremos poner nuestro dinero en una de estas cooperativas? Un tema básico, fundamental y que está al acceso de todos los ecuatorianos es el Catastro de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria que está en la página web de la superintendencia. Si es que una cooperativa no está registrada en la superintendencia entonces no existe legalmente y por lo tanto no debería intermediarse con esa organización. Exactamente igual que otros intermediarios financieros están registrados en un catastro en sus respectivos organismos de control y se puede verificar. Interesante. Es una buena recomendación para la ciudadanía. En la página web de la superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. Buenísimo. Y esta octava jornada de supervisión de la economía popular que es el tema por el que usted vino a esta entrevista. Cuénteme, ¿cuándo va a ser y que saldrán capacitados ya al mercado? ¿En cuánto tiempo? A ver, nosotros hemos planificado las jornadas para los días 1 y 2 de octubre. Se van a realizar en Quito. Las jornadas están enfocadas tradicionalmente a los administradores de las organizaciones. Esto porque de los números que yo le comenté y los que usted señaló al principio es evidente para todos que la cantidad de organizaciones que tenemos y la cantidad de personas vinculadas a esas organizaciones hacen que no sea posible brindar una capacitación directa a todos. Pero estamos convencidos desde la superintendencia de que si logramos llegar a los administradores de esas organizaciones, que también son sus socios, vamos a lograr impactar en aquellos tomadores de decisiones que pueden mejorar sustancialmente los procesos en la organización. Y ya hemos visto esto. Tenemos ejemplos recientes de las séptimas jornadas, por ejemplo, que ya dieron frutos para este año y son avances importantes en las organizaciones. Por eso nos arriesgamos nuevamente a plantear temas innovadores, diferentes y a poner en manos de las organizaciones información que sabemos les va a permitir mejorar el modo en el que cumplen. Y las organizaciones que se pueden inscribir libremente, cualquiera de las organizaciones, ¿es obligatorio o no es obligatorio? No es obligatorio. La superintendencia es una invitación a las organizaciones. Lo que tenemos es un cupo limitado, por eso siempre insistimos en que quien tiene el deseo de irse inscriba lo más pronto posible. La invitación se dirige a los gerentes y a los presidentes de las organizaciones. Y lo que tenemos es una inscripción en la página web de la superintendencia. En este año hemos innovado el proceso porque tradicionalmente se hacía en dos días en los que se intercalaban temas de interés, tanto para las del sector financiero como para las del sector real. Ahora lo que hemos hecho por operativizar mejor y por facilitar a las organizaciones el acceso a las jornadas es especializar un día en sector financiero y otro día para el sector no financiero. Y entonces la invitación se puede tomar para el día que corresponda según la naturaleza de la organización y durante ocho horas tendremos unas jornadas muy interesantes para las personas que integran la administración. Creo que para el en general el apoyo a sus socios y a la ciudadanía en general que confía en estas organizaciones sería bueno que asistan todas, ¿no? Yo espero que así sea. En todo caso, un llamado. Así es. Y otro tema muy importante dentro de las jornadas es que tenemos el apoyo no solo de panelistas nacionales e internacionales de altísimo nivel, sino de autoridades de otras instituciones públicas que tienen relación directa con los temas que vamos a tratar, como por ejemplo la superintendencia de control de poder de mercado, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Telecomunicaciones. Es decir, esta es la oportunidad de que las organizaciones reciban de primera mano información que tiene que ver con aquel entorno en el que desarrollan su actividad. Listo. Y le hacemos una invitación entonces desde acá a todas las organizaciones que conforman la economía popular y solidaria, que asistan, que se preparen y que no den un mejor servicio a sus socios y a sus clientes. Así es. Muchísimas gracias a la doctora Margarita Hernández, superintendente de la economía popular y solidaria. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.